¡Oh! ¡Oh! Papá. Bienvenido, señor Adnan. Hola, papá. Cariño, qué hermoso cuarto. Ah, ¿por qué lloras? Porque te extrañé mucho. Estuve solo un día afuera. De todos modos te extrañé. El cuarto quedó muy sofisticado, ¿no cree? Sí, digno de mi princesa. Ya no es el cuarto de una niña. ¿Por qué tienes tanta prisa por crecer, hija mía? Dime. ¿Estás sola? Sí. Te llamé todo el día y no me contestaste. ¿Por qué? Porque estaba en una reunión. Rodeada de gente. Mi madre, Peikar, incluso estaba Nihal. Tía Chen me llamó hoy en la tarde. Ella está aquí. ¡Demonios! ¿Y eso por qué te molesta tanto? Obviamente porque quiere hablar conmigo sobre Nihal. La relación está muy seria entre ustedes. Peter, no te burles. Haz algo por mí, por favor. Yo no puedo hacer nada. Es más, esto me está divirtiendo. Tendrás que salir de esto tú solo, Beglu. Tienes que hablar con tu madre. ¡Tienes que hablar con mi tío! ¿Sabes qué? Te lo mereces. Peikar te envía saludos. ¿Dijo algo sobre Nihal? ¿Y qué debía decir? Me iré a Azerbaiyán con él. Claro, se estaba preparando. ¿Te ves cansado? No estoy. Entiendo que tengas que viajar, pero esta misma noche, amor... La reunión es mañana al mediodía. Por lo tanto, solamente tendré un par de horas para descansar. Entonces no puedo hacer nada. Así es. Regresaré mañana. ¿Estás bien? Sí. Solo me duelen un poco las costillas. El ajetreo hace que duelen un poco más. ¿Qué vas a llevar? Déjalo, yo me encargo. Algún día ese hombre atacará otra vez a nuestra familia. Estoy segura de que es capaz. No se meterá con nosotros por un largo tiempo, cariño. No bajaremos la guardia, ¿verdad, Fatma? Pero es un hombre muy ambicioso. Y muy peligroso. Me preocupa que en algún momento le haga daño a mi padre. El señor Adnan debe haber pensado muy bien su siguiente paso. Él sabe lo que hace. No lo dudo. El matrimonio de Gilmé también se acabó. ¿Se separó de Ainur? Sí, así es. Y me enteré que Ainur ya le pidió el divorcio. ¿Sabías que Gilmé está con otra mujer? ¿Quién es ella? Es Elif. ¿Sí? ¿La exnovia de Beglú? Tal vez por eso Beglú y Nihat se pelearon el otro día. Pero no porque estuviera celoso de Elif. Estaba molesto con Gilmé o Nal. Y el pobre Nihat pagó el precio. Pobre muchacho. Pero Adnan no te lo contó a Shen. Bueno, no esa parte. Esta fue una semana sumamente agitada. Ya lo creo que sí. Nihal realmente demostró que es la hija de Adnancia Aguil en la reunión que tuvimos en la fundación. Sugirió nuevas ideas y asumió responsabilidades. Es una chica muy lista. Arrasó. Sí. Te podría dejar mi puesto sabiendo que estará en buenas manos. Pero tengo un largo camino por delante. Estoy aprendiendo. Pero un día sucederá. Siente un aire de mucha confianza. ¿Se dan cuenta que Nihal ha cambiado? Ha madurado en los últimos días. Su actitud es distinta. ¿No lo cree, mademoiselle? Es cierto. Incluso noté que cambió la forma de caminar. Y no me ha dicho una sola mala palabra en días. ¿Y en qué fecha será el baile de fin de año? El 24 de diciembre. Una semana antes de Año Nuevo. Será su primer gran evento. ¿Cierto? Tan grande que solo podría ser superado por su boda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, tía. Estaba en clases. Por eso no te contesté. No hay problema. Bienvenido, tío. Gracias, hijo. ¿Cómo estás? Mademoiselle. Hace mucho tiempo que no cenaba con nosotros. Tuve que usar todos mis encantos para retenerla. Extrañaba mucho esta mesa. Fui a la fundación con Peter. Trabajamos todo el día. Tuvimos reuniones y todo eso. Debido a que se está organizando un gran evento antes del Año Nuevo. Di algunas ideas. Eso es bueno. Sí. Y cuando volví, Mademoiselle me tenía una sorpresa. Finalmente mi cuarto está listo. ¿En serio? Quiero verlo. Te lo mostraré después de cenar. Está bien. Ustedes solucionaron los problemas. Así es. El viaje fue todo un éxito. Tu tío no estará, pero yo puedo ponerte al tanto. Si pasas por la oficina después. Por supuesto. Eh... ¿Y por qué no estarás? ¿Viajarás otra vez? Viajará a Azerbaiyán esta noche. ¿Esta noche? Sí. Nihat y yo iremos a una reunión. Y después iremos a una construcción en Kazajistán. Vaya. Interesante. Como te dije, ve a la oficina. Y entonces te contaré los detalles. Claro. ¡Beglu! ¡Ten! Es la ensalada que te gusta. ¡Ah! Muchas gracias. ¿Nihal? Quiero brindar por ti, querida. La más bella integrante de nuestra fundación. Por Nihal. Por Nihal. Por Nihal. Eres. Por Nihal. Por Nihal. Por Nihal. Gracias por ver el video.